Salió el trailer de FNAF 4, eso quiere decir que los teaser ya no estarán por un transcurso de un tiempo, pero todos ellos tuvieron algún easter egg o curiosidad o como tú quieras llamarlo, ocultas en ellos, que a todos nosotros se nos hizo muy interesante y una pieza clave y fundamental del juego, algo así como una pista más del juego, han sido algunas fácil de encontrar y otras que hay que meterle mente para obtenerlo. Así que aquí te muestro 10 easter egg previo al estreno de FNAF 4, sin duda el primero tiene que ser este, la palabra Nightmare, que fue la palabra que dio inicio la teoría de que FNAF 4 era una pesadilla, este se encontró en el teaser de Nightmare Freddy y lo pudimos ver a darle más brillo a la imagen, y de ahí comenzó los mismos hasta llegar a Nightmare Foxy, el siguiente easter egg es el ojo de Nightmare Bonnie, y si, esto salió cuando el trailer de FNAF 4 apareció, se trata de que en el trailer, cuando Nightmare Bonnie hace su jumpscare, él aparece con sus dos ojos, pero si comparamos con el teaser de este, bueno, le falta el ojo derecho. Al igual que el anterior, este apareció cuando el trailer de FNAF 4 salió, se trata del teaser de Nightmare Foxy, y esto va así, si ven el trailer, cuando Foxy aparece, este está sin su lengua, pero si vamos a ver su teaser, este la tiene, la verdad, no sé si fue un error, o simplemente Scott no la puso. Este easter egg tiene algo en común con el anterior, si, aparece en el teaser de Nightmare Foxy, y se trata de un número 87, que aparece en uno de sus ojos, si no lo logras ver, tú solo tienes que bajarle la saturación, y verás el tal número en su ojo, y si aún así, no lo logras ver, descárgate la imagen, y hazlo tú mismo, y así, sí creo que lo verás. Continuamos con este easter egg, que para hacerlo, sí, hacerlo, no solo tenemos que encontrarlo, tenemos que hacerlo, y esto se trata de todas las preguntas que aparecen en cada teaser, como por ejemplo, wasn't me, or me, entre otras, y todo para hacer la pregunta de Nightmare Fredbear, la cual fue, or wasn't me, que fue la unión de todas, y dio a luz la interrogativa, que esas preguntas, se referían a la mordida del 87. El siguiente easter egg es uno de los mejores, que necesita ponerle inteligencia para saberlo, es muy sencillo, se trata del gorro de Freddy cuando desaparece, algunos no saben que significado este tiene, pero ahora te digo, esto trata de que cuando el gorro se va, significa que Scott comenzó el cuarto juego, y si te das cuenta, que después cuando pasó eso, comenzaron a salir los teasers de Fines of Freddy's 4, este easter egg, la verdad, yo no lo noté, pero con la ayuda de ustedes, lo supe, se trata de una supuesta cara de un niño, en la mandíbula de abajo de Fredbear, a esto le decían que era Puppet, entre otras cosas más, pero es una pista, para saber que Fredbear, es el causante de la mordida, o me van a decir que no, este es otro easter egg, que con la ayuda de ustedes, lo sé, se trata de un reflejo que aparece en el teaser del gorro morado, y el corbatí morado, la verdad, es que yo hasta ahora, no he sabido de que se trata, no sé si es Fredbear, o de otro cualquier animatrónico, si ustedes lo saben, díganme en los comentarios, esta historia que aparece en el teaser de Plustra, y es acerca de la estructura de la casa donde nosotros jugamos, al principio pensamos que era de una posible pizzería, pero al salir el trailer, esto se resolvió por completo, confirmándonos, que se trataba de una casa, y terminamos con otro, que tiene que meter la inteligencia para saber de que se trata, esto es acerca del nombre del animatrónico con el corbatí morado, que al principio no tenía nombre, pero como lo supimos, bueno, solo tenemos que irnos a la página de FNAF 4 de IndieDV, y allí verán todas las imágenes del tipo teaser, y la del animatrónico Fredbear, bueno, allí, esa imagen tenía como nombre, NFB, que a simple lógica, se trata de las palabras, Nightmare Fredbear, y es así, como supimos el nombre de este enigmático personaje, regálame un gran like para así apoyarme y animarme a hacer más videos como estos, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta el próximo video.